El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, FMI, Alejandro Berner, aseguró que combatir el robo de combustible mejorará las finanzas de petróleos mexicanos BMX y las finanzas públicas, además de ser una señal positiva para el Estado de Derecho. Tras participar en el seminario Perspectivas Económicas del ITAM, dijo que el objetivo de ir en contra de este negocio ilegal es adecuado, pues el hacerlo con fuerza y de manera decidida es importante. Empresas tienen una semana de vida sin gasolina, Coparmex, mejorarán finanzas de México, es un tema de corrupción, de Estado de Derecho, de generar los incentivos correctos a la inversión pública y privada, además de finanzas públicas. Eliminar el robo de combustible mejora las finanzas de Pemex y finanzas públicas, afirmó, quien es el general Eduardo León Travitz, investigado por Huachicoleo. De acuerdo con el directivo del organismo internacional, se tendrá que evaluar dentro lo que es el marco financiero del sector público cómo evolucionarán los números de Pemex por estas acciones, sus políticas financieras y producción. Resaltó que de tener éxito la medida como la está implementando el gobierno federal, para disminuir y eliminar el robo de combustible a la empresa petrolera, también se mandará una señal clara del Estado de Derecho, sin riesgo de inflación por desbasto de gasolina, respecto a las afectaciones por el tema de suministro a las gasolineras. Comentó que en la medida en que se vaya restableciendo el abasto de combustible, no ven riesgos en la inflación o la economía. Segov detecta y congela cuentas vinculadas al robo de gasolineras en relación con la disminución de impuesto al valor agregado, IVA, en la frontera del país, expuso que en su momento la unificación Fue vista como una política adecuada por los equipos de la institución, ya que creen que tasas regionales son el mejor instrumento de promoción del desarrollo. Ya hasta, ordeñan, a los autos por desabasto de gasolina sin embargo, indicó, México vivió con un IVA diferenciado en la frontera casi toda la vida y mantuvo fundamentos sólidos, aun con una distorsión en las tasas regionales del impuesto, que fue compensada por otras políticas.